Residentes en la comunidad de Génimo golpearon a un joven identificado solo como Luis, porque este supuestamente se dedicaba a atracar en la zona. El lesionado desmiente esta versión. No, mentira. ¿Es un haitiano entonces? Sí. ¿Y por qué te dieron todos esos golpes? Porque venían atrás de un haitiano. Pensaban que venían atrás de un haitiano y pensaban que yo andaba con él. ¿Pero a ti siempre te trae la mitad de la motocicleta y le paraste? No, mentira, yo no. ¿Eso es falso? Eso es falso. ¿Y la tecla de la motocicleta y le paraste? La madería. ¿Cuál es la que eres, sin pacífico? Sí. ¿Dónde te golpearon? ¿Y hubieron muchos golpes? Sí. ¿Muchas personas en el de acá? ¡Miembro! Sí. Producto de los golpes recibidos y lesionados se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.